No puede ser de otra forma, un rival directo que nos ha hecho media ocasión de gol, yo creo, y con eso le ha bastado para llevarse el partido. La verdad es que la valoración es absolutamente negativa, pero esto no acaba aquí, aquí nadie va a bajar los casos. Yo os garantizo que hay un vestuario absolutamente comprometido con el proyecto y que vamos a desechar hasta lo último que tengamos. La primera parte ha sido muy mala, por nuestra parte, nos hemos equivocado. Hemos empezado bien el partido, hemos empezado bastante bien, controlando, metiendo al equipo contrario atrás, apretando mucho en segunda jugada, como se puede hacer aquí, porque el campo da muchísimos problemas. Pero bueno, en una acción de muy mala suerte, ha habido un mal bote en el área, que han aprovechado ello, y lo han metido, y a partir de ahí el equipo ha causado un brucho mentalmente. Se ha puesto nervioso, y el contrario, se ha replegado aún más, nos ha dado el balón para que lo manejemos, y ese ha sido nuestro gran error, manejar el balón en este campo. Nosotros teníamos que jugar aquí en directo, porque manejar el balón con un equipo replegado, lo único que ha generado ha sido incertidumbre en la grada, ha sido generar incertidumbre en nuestros jugadores, y eso, bueno, pues se ha podido corregir en el segundo tiempo. La verdad que en el segundo tiempo, pues lo único que nos ha faltado ha sido acierto, que tenemos que, con diez saques de esquina que hemos tenido en el segundo tiempo, y con la situación de jugar en campo contrario permanentemente, pues hay que hacer gol, hay que hacer gol. Fijaos que poquito han necesitado hoy para hacer gol, y nosotros, lo único que se le puede reprochar al equipo en la segunda parte, es la falta de acierto de cara al gol. Lo hemos intentado de todas las formas posibles, jugando con mucha gente allá arriba, intentando no cometer errores en circulación de balón, porque no se puede circular balón en este campo, y, bueno, pues han sabido interpretar bien, y hemos conseguido lo que queríamos, que era jugar muy cerca de la portería contraria, pero además de eso, falta, pues, meterlo. Independientemente de esa falta de acierto, el equipo, quizás han perdido en el día de hoy alguna cosita que había conseguido recuperar, ¿no? ¿Como cuál? Como la ambición, la sensación, otra actitud, sobre el terreno de acuerdo... Eso sí que no voy a permitir que nadie diga que el equipo no ha tenido ambición, y que el equipo no ha derrochado hasta el último, también. Otra cosa es que haya imprecisiones, y esas imprecisiones se traduzcan en falta de claridad, o en falta de la primera parte, pero si me dicen que el equipo no ha tenido ambición en la segunda parte, por favor, yo creo que al jugador, cuanto más hay que animarle, es cuando la situación no es favorable, y ambición ha habido toda. Lo que no ha habido es claridad, y lo que no ha habido es acierto, ni en los remates, ni en los pases, ni en los centros, eso sí, es lo que ha ocurrido. Pero ambición y derroche hasta los últimos que han tenido, que nadie duda de eso. Lo que parece que hay jugadores que no están preparados para jugar en este estadio y en esta gente. Pues, por ejemplo, Samir al final se ha dirigido a la grada, y se ha encargado de un aficionado. Bueno, pues si eso es así, está mal, está muy mal, porque los aficionados pagan para ver ganar su equipo, y los aficionados, como siempre se suele decir, son soberanos, y nosotros tenemos que estar al margen de eso, y si es así, pues está bastante mal, eso no lo vamos a permitir. Pero bueno, también hay que entender un poco al jugador, el estado de ánimo que se encuentra, que ha perdido un partido que lo habíamos calificado como trascendental, y es la única disculpa que tiene, pero desde luego que al aficionado no se le puede pedir absolutamente nada. El jugador de Artena Rejo que le empieza a jugar en este estadio con esta gente, Diego Rangel comete un error en el gol, o le pesa mucho ese error, Samir también muy intenso. Yo creo que Diego Rangel no ha cometido ningún error en el gol, ha sido un mal bote, clarísimamente, ahí están las imágenes, que le ha pasado por encima, y no hay ningún error de él, ha sido un mal bote que le ha dado el balón y que el contrario lo ha aprovechado. Y después, no es que le haya pesado, simplemente es que nos hemos equivocado, y las consecuencias las ha sufrido los centrales. Nosotros teníamos que circular mucho el balón en defensa, y eso era un error, y los centrales son los que han dado sensación de tener poca fluidez o de tener poca convicción. Eso era el segundo tiempo, ha visto que se ha variado totalmente, y los centrales, incluso Diego Rangel, para mí, ha acabado dando una situación de solvencia grande al equipo, por las características que tiene y por la experiencia que tiene. A mí me digo que... Todo suena en el tiempo, todo suena y se huele a esa situación. ¿Hay que seguir con el mismo planteamiento que se tenía, o hay que ver qué se hace de vida? Hay que seguir con el mismo planteamiento que se tenía, o sea, ganar el siguiente partido, o sea, ahora mismo todo el mundo piensa que es imposible ganar. Imposible ganar no. A la planificación de equipo, porque yo vengo manteniendo desde hace mucho tiempo, que el problema que hay es que me implantilla. Evidentemente tú lo has dicho, que había que cambiar, y había que traer 4 o 5 futbolistas. Te quedas con 15 puntos a la finalización de la primera vuelta. ¿Se va a seguir buscando en el mercado, o ahora se abre el mercado? El cuerpo técnico y la directiva van de la mano, y ya hemos dicho muchas veces que la directiva y el cuerpo técnico van a hacer todo lo que esté en sus manos, porque Extremadura esté la manera donde tiene que estar. O sea, en ese sentido yo creo que no tiene que haber ninguna duda. Y ahora mismo todo lo que es derrotismo, que yo lo entiendo, y todo lo que es falta de condición en el equipo, te digo que si el equipo se refuerza como se puede reforzar, nosotros haciendo un número de puntos que no tiene que ser ni de los de arriba siquiera, podemos mantener la categoría. Hemos dado un paso atrás, hoy, importante, un paso atrás importante, pero yo no voy a tirar la piedra nunca. Y además, en el momento en que la junta directiva, mi cargo está siempre en disposición de la junta directiva, yo no me voy a agarrar un contrato ni nada, pero este que está aquí no va a tirar la piedra nunca. Yo os aseguro que el vestuario tampoco. Y os puedo asegurar que la directiva tampoco. O sea, que eso, los derrotismo para los del equipo. Nosotros somos fuertes, vamos a estar fuertes, vamos a trabajar cada día y lo vamos a intentar hasta la saciedad. Eso es lo que no le quepa duda a nadie. Y luego, tal como está la situación actual, ahora mismo en el fútbol, hay que ver muchas cosas. Hay que ver muchas cosas en el sentido de que muchos equipos que la segunda vuelta pueden pasarlo muy mal. O sea, que todo el mundo piensa que hay que hacer un número de puntos, a veces con 42, con 43 puntos ya te salva. Y eso no es ninguna utopía si el equipo se refuerza y si el equipo ahora mismo sale del bache anímico que está. Y en ese sentido es lo que vamos a hacer. ¿Tienen claro que hay que reforzar el equipo? Bueno, lo hemos tenido claro siempre. Un resultado no me cambia la decisión, como si hubiésemos ganado 6-0. Tampoco me hubiese cambiado la decisión. Yo lo tengo súper claro eso. La directiva lo tiene claro. Y un resultado no te cambia la decisión para bien y para mal. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que lo que falta, no sé si se me han reforzado, está claro, pero es calidad. Porque a la hora de los despejes, de los remates, ellos todo lo hacían medianamente bien. Atrás metido, pero medianamente bien. La tendencia es que a la hora de combinar, de la transición de bola, siempre hay mucha imprecisión. Hay muchos pases cerrados que son de alevines prácticamente. Falta creo que muchísima calidad en lo que es el grupo en sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Con el empuje que hemos tenido, con la llegada, con el jugar en campo contrario, está claro que lo que falta es calidad para que la definición sea mejor. La definición en portería contraria, para que el centro sea mejor, para que el medio centro tenga más nivel y podamos atacar con más fluidez. No tan atropellado como tenemos que atacar y para todo. La calidad del futbolista es lo que marca la diferencia. El entrenador no tiene balitas mágicas y con esto lo estoy echando para el esfuerzo. Un futbolista bueno es el que te gana partido. Eso es lo que pretendemos, reforzar el equipo con jugadores mejores en cuanto a calidad, sobre todo. De tal vez como hay que respetar siempre la opinión de la afición. ¿No cree que la afición tiene que ser exigente? No, por supuesto que no. La afición tiene que ser exigente. Estando como estamos en la clasificación, ¿qué queremos? Caramelo, la afición. Entonces diría muy poco de esta afición. Esta afición tiene mucha historia y ha visto mucho fútbol del vuelo. Lo que le está exigiendo a su vestuario es que además, le está exigiendo a su vestuario. La afición lanza un mensaje, ¿vale? Un mensaje al entrenador, un mensaje a la directiva, un mensaje a los jugadores y es que tiene razón. ¿Qué quiere? Que nos aplaudan perdiendo con el vecitario aquí en casa. Tienen toda la razón del mundo y más. Al final está bien como lo ha hecho, pero durante el partido me parece que no es el resultado que siempre ha habido esta afición de apoyar al equipo en los momentos difíciles. A ver, el que le pese la responsabilidad de que una afición le pite, ese no vale. Así de malo, ¿vale? Yo he visto a Diego Rangel que en el primer tiempo la afición la ha pitado y en el segundo tiempo ha sido el mejor. Y el que le pese la responsabilidad es que no vale. O sea, es que será de tercera. ¿Vale? O sea, que ahí no nos vamos a excusar y ahí no vamos a andar con chiquito. A mí hay jugadores que le pitan y se crecen. Eso es a lo bueno. No tiene que pesar la responsabilidad a nadie. De nada. De tener el balón en los pies, ni de definir delante del portero, ni nada de nada. Y si no, pues, que no vale. O sea, Diego, si no ven el mercado hoy, ¿esto va a acelerar un poquito más lo que es sobre todo el tema de la salida de gente del equipo? No, la verdad que no. O sea, aquí hay una planificación, tanto a nivel físico como a nivel táctico, como a nivel de reforzar el equipo. Y yo no me voy a desviar. O sea, a mí, sinceramente, estoy tremendamente frustrado con el resultado. Pero no me va a cambiar nada. O sea, yo voy a seguir pidiendo lo mismo. Ahí está la junta directiva. Yo he pedido y ahora voy a seguir pidiendo lo mismo. No me va a cambiar. O sea, yo creo que el problema está localizado, como hemos dicho otra vez. Y uno aquí, pues, tiene que ser un poco moderado y tiene que ser respetuoso. Porque todo el mundo se merece un respeto. Pero a mí no me va a cambiar la decisión que yo tengo. Y la decisión que se están tratando de buscar no me va a cambiar por el resultado.